Hola gente de YouTube, bienvenidos a mi canal a este nuevo video tutorial sobre armonía aplicada al folclore argentino donde en esta ocasión vamos a ver los famosos acordes disminuidos. Vamos a ver una breve explicación teórica sobre qué son, cómo tocarlos y por último sobre cómo utilizarlos a la hora de nuestra práctica musical. Así que bueno, dicho esto, empecemos. A nivel teórico, el acorde disminuido se supone que es un acorde de únicamente tres notas. Que se compondría por una fundamental, una tercera menor y una quinta disminuida. Como podría ser el ejemplo de este sí disminuido. Pero a la hora de tocar en la calle musical, como quien dice, cuando decimos disminuido hacemos referencia a este acorde pero con el agregado de la séptima disminuida. Entonces, si tenemos que tocar un sí disminuido al acorde que tocamos recién le agregaríamos la séptima disminuida donde nos terminaría quedando éxito. En este video vamos a ver únicamente tres posiciones donde van a tener más que suficiente para poder empezar a usarlos en esta primera instancia. La primera posición va a ser partiendo de la cuarta cuerda, que sería la siguiente. En este caso sería un fa disminuido donde tendríamos índice en la cuarta cuerda, dedo anular en la tercera, dedo medio en la segunda y dedo meñique en la tercera. Una posición bastante aguda, más utilizada en lo que es la primera guitarra. Ahora prosigamos a la segunda posición, que sería la siguiente. En este caso partiríamos desde la quinta cuerda, que es una posición con un poco más de cuerpo, más usada para la guitarra base, donde haríamos, en este caso tenemos un sí disminuido con una digitación de dedo medio en la quinta cuerda, dedo anular en la cuarta, dedo índice en la tercera y dedo meñique en la segunda. Y por último pasemos a la tercera posición, que en este caso es partiendo de la sexta cuerda y dándonos un registro un poco más grave que las primeras dos. En este caso vamos a hacer un sol sostenido disminuido. Aquí vamos a tener anular en la sexta, índice en la cuarta, meñique en la tercera y dedo medio en la segunda. Aunque también podríamos usar esta digitación, donde haríamos el dedo medio en la sexta, el dedo índice haría una cejilla en la cuarta y segunda cuerda y el dedo anular tocaría la tercera. Y entonces tenemos dos variantes de digitación para tocarla. Acá va a ser una cuestión más de que es más cómodo para cada uno. Por último, la segunda posición tiene una particularidad, que es que si hacemos con el dedo índice, que se encuentra en la tercera, una cejilla, podemos tocar todas las cuerdas. Dándonos una amplitud registral mayor que en las tres anteriores. Así que bueno, ahora prosigamos a cómo usar estos acordes. Una de las funciones más utilizadas para este tipo de acorde, y en la que más vamos a hacer hincapié en este video, es la función de dominante, que en muy resumidas cuentas es la función de un acorde muy tensionante que va a resolver hacia un acorde menos tenso, que puede ser la tónica o cualquier otro grado de la escala. Pero en teoría vendría a ser eso. Y bueno, una de las formas de hacer esto, sin entrar mucho en cuestiones teóricas, es que cuando tenemos dos acordes separadas por un tono, como pueden ser un do y un re mayor, donde estamos por una separación de un tono, es que en el semitono que está en el medio, o en el traste que está en el medio, hay hacer un acorde disminuido. En este caso tenemos do y un re, en el medio hay un do sostenido. Bueno, ahí vamos a hacer un acorde disminuido, de esta manera. Esto estaría en tonalidad de sol mayor, y un ejemplo sería oración del remanso. Soy de la orilla brava del agua turbia y la correntada, que baja hermosa por su barrosa. También lo podríamos encontrar en otros contextos, como puede ser el de tonalidad de la menor, para conectar un re menor y un mi7. Ambos están separados por un tono, y en la nota extra del medio hacer un disminuido. En este caso sería un re sostenido disminuido, donde aquí haríamos la posición número uno que habíamos visto, y luego el mi7 o el mi mayor en cuestión. Un ejemplo sería, se me va a prolvidar. No sé si ya lo sabrás, lloré cuando vos me fuiste. Lo mismo que habíamos hecho en el ejemplo anterior. También está en mujer, niña y amiga, por ejemplo. Para gritar lo mucho que te quiero. También podría estar en samba para no morir. En este caso estaría en tonalidad de re menor. Aquí lo que hice fue conectar el sol menor con el la, ambas separadas por un tono, con un acorde disminuido en la nota que está en el medio. En este caso sería el sol sostenido. Esto también podríamos encontrarlo en zambas como la pomeña. Y bueno, esto sería una manera un poco criolla, digamos, de usar estos acordes sin hacer hincapié en cuestiones teóricas. Simplemente es cuestión de probar y ver si queda bien o no. Así que ahora pasemos a la otra manera de usarlos que es bastante similar a la de recién pero con alguna diferencia en cuanto al contexto armónico en la que aparece. Bueno, aquí lo vamos a usar cuando suene un acorde con estructura de dominante. Es decir, un acorde mayor con séptima menor. Cuando tengamos este tipo de acorde lo que vamos a hacer es, antes de resolver al acorde en cuestión, que por ejemplo si estamos en mi7 se supone que resuelve un la menor, antes de resolver ahí lo que vamos a hacer es hacer un disminuido en el semitono que le antecede al acorde en que resolvemos. Es decir, si suena aquí un mi7, antes de hacer el la menor vamos a hacer un sol sostenido disminuido y después vamos a resolver a dicho acorde. Con cualquiera de las variantes que vimos. Esto lo podemos hacer en infinidad de temas como puede ser zamba del cantor enamorado. El viejo río bosquín fue testigo que pone un desengaño Lo mismo pasa en otras partes de este tema, como puede ser esta. Que un guitarrero No necesariamente tenemos que caer primero sobre el dominante o el acorde de dominante secundaria antes de hacer el disminuido. Podemos caer directamente sobre el acorde disminuido, como lo iba a hacer recién. Que un guitarrero Cantor Aquí lo que suena es un re menor Que un guitarrero Mi7 y luego con la menor Ahora lo que voy a hacer es que En vez de hacer el mi7 podemos directamente caer en el acorde disminuido que en este caso era el sol sostenido disminuido. Sol Lo mismo hice recién acá. Directamente cuando suena la7 hago disminuido. Sol El acorde disminuido ahí aparecía como una especie de reemplazo de un dominante o de un dominante secundario. Cuando nosotros hacíamos Que baja hermosa por su barrosa profundidad Aquí lo que estaba pasando era esto Que baja hermosa por su barrosa profundidad Aquí lo que sonaba era un la7 Y en vez de hacer el A7 usamos el acorde disminuido Lloré cuando vos te fuiste Este re sostenido disminuido funcionaba como reemplazo de el si7 Lo mismo en los demás ejemplos que vimos, ¿no? Voy quedándome solo al final Muerto de ser Al alto de andar Aquí el sol sostenido disminuido Estaba en lugar del 7 Se lo menciono para que brevemente se hagan una idea a nivel teórico De por qué la utilización de los acordes disminuidos de esa manera No es que es un invento mío ni nada por el estilo Sino que tiene todo como una explicación a nivel de teoría, ¿no? Ahora, si quieren aprender cómo usar estos reemplazos de acordes dominantes O de dominantes secundarias por un acorde disminuido Es bastante simple Es básicamente ir a alguna nota del acorde Que no sea la fundamental Es decir, si estamos en el mi Cualquiera de las notas del acorde Menos el mi Y a partir de esa nota Hacer un acorde disminuido Como por ejemplo Cuando estábamos en relación del remanso En vez de hacer do sostenido disminuido Pudimos haber hecho Mi disminuido La quinta En la 7, ¿no? Que baja hermosa Por su barrosa Profundidad No necesariamente tenía que haber sido el do sostenido Pudo haber sido el mi Pero también pudo haber sido el sol El sol en este caso sería La séptima del acorde No olvidemos que cuando ya tenemos un acorde dominante La séptima forma parte del mismo Entonces Que baja hermosa Por su barrosa Profundidad Lo mismo sucede con los ejemplos anteriores Yo de cuando tú te fuiste En vez de haber hecho re sostenido disminuido Podríamos haber tocado fa sostenido disminuido Es decir Caer sobre la quinta del si7 En este caso nos podría haber quedado Lloré cuando vos te fuiste Lloré cuando vos te fuiste Una vez que vimos esto Puedo proceder a enseñarles un pequeño truco Que tienen los acordes disminuidos Que es que Si al acorde que estamos tocando Lo movemos tres trastes para adelante Tenemos exactamente el mismo acorde Pero con otro orden de notas Y esto hace que Podamos hacer cosas como Las que estuve haciendo durante el video Como esta Hacer ese pequeño movimiento Que siempre suena bien Por una cuestión de que Siempre tenemos las mismas notas Y esto nos sirve Aparte de para firuletear Como estuve haciendo recién Para que Cuando toquemos Con otra guitarra Supongamos que hay una guitarra base Y una primera Tengamos bastantes opciones Para hacer el acorde disminuido Supongamos que la guitarra base Hace este acorde Si yo estoy haciendo primera guitarra No voy a hacer este acorde ¿Por qué? Porque ya va a haber dos guitarras Haciendo lo mismo Y es como que De alguna manera Se está desperdiciando Lo que puede hacer la otra Entonces ¿Qué es lo que haría yo? A esta posición La muevo Tres trastes para adelante ¿No? Entonces ya tenemos Una amplitud registral Mayor Que si los dos Hiciéramos el mismo acorde Y bueno Por ejemplo Aquí estoy haciendo un mi disminuido Ya que hice un mi disminuido acá También lo puedo hacer acá Entonces aquí ya Tengo Esto no nos sirve Únicamente Cuando estamos tocando Junta a otra guitarra Sino que también Nos puede servir Cuando estamos Tocando solos Como por ejemplo Fue el testigo Que por desengaño ¿Qué es lo que hice? Hice lo mismo Que habíamos hecho En los ejemplos anteriores El sol sostenido disminuido Pero En vez de caer Desde el sol sostenido Al da ¿Qué hice? Me moví Tres trastes Hacia adelante Y luego Resolví al la menor ¿No? Si bien Es el mismo acorde Porque tenemos Exactamente Las mismas notas Pero fíjense Que le da Como otro color Digamos Al asunto Lo mismo Puede suceder En la parte Que se ve después Fue el testigo Que todo el desengaño Que un guitarrero Eso sería prácticamente Todo el video De igual manera Le voy a mostrar Otras dos funciones más Que tienen los acordes disminuidos Pero que los dije Para el último Por una cuestión De que son Muy poco usadas Y tal vez No valía la pena Hacer tanto hincapié Sobre las mismas Aunque De igual forma Se los voy a mostrar Para que Tengan la mayor cantidad De data Y de recursos Posibles para tocar Estas funciones Son las de Bordadura Y apoyatura Que serían cosas Como esta Sentado solo En un banco En la ciudad Aquí Sería una Función De bordadura Bordadura En teoría musical Quiere decir Ir y venir Por ejemplo Hicimos sol Nos fuimos A un acord disminuido Y volvimos a sol Fuimos Y volvimos Esto funciona Sobre el acorde De tónica Es decir Estamos en tonalidad De sol Va a funcionar Sobre el acorde De sol Acá no hay una fórmula Como para usarlo Acá simplemente Hay veces que va a quedar bien Hay veces que va a quedar mal Es cuestión de simplemente Probar No es que Vamos a poder Hacer esto En cualquier tema Sobre la tónica Hay que Digamos Probar Y fijarnos La otra función Que les dije Es la de la apoyatura Que es básicamente Apoyarse Sobre el acorde Al que vamos a resolver Por ejemplo Tenemos en Eterno amor Está en tonalidad De sol mayor Igual que Carito Que era el ejemplo Que vimos primero La única diferencia Es que en el anterior Empezamos con el sol Hacemos el disminuido Y vamos al sol Acá Venimos de otro lado El do Luego el disminuido Y Luego el acorde de tónica Esto también Lo podemos encontrar En ejemplos Como Samba de laurel Porque por lo verde Regreso a la vida Yo muero para volver ¿Qué es lo que hice aquí? Esto está en tonalidad De re mayor Hice sol Yo muero para Hice aquí un Re disminuido Para volver Y luego resolví Al re mayor Acá funcionaba Como Como apoyatura Y bueno A esta funcionalidad Le podemos aplicar Los mismos recursos Que habíamos visto hoy Como la de mover El acorde Tres trastes Hacia adelante O Algo que me olvidé Decirle Es que también Lo podemos mover Tres trastes Hacia atrás Y termina siendo Prácticamente lo mismo Entonces Supongamos que Yo muero Para Gol Que no quiero hacer Este re disminuido Voy Tres trastes Hacia atrás Y tengo este Que me queda Por lo menos Más a mano Yo muero Para Así que bueno gente Eso ha sido todo Por este video Espero que les haya servido Que les haya sido De alguna utilidad Si hay algo Que tal vez No les haya quedado claro Déjenme en los comentarios Para poder Ayudarles O si tienen Algún tipo de idea De algún tutorial Que pueda hacer en el futuro También déjenmela por ahí Déjenme su manita arriba Y compartan Si es que Le sirvió Si es que creen Que le pueda llegar A servir A otras personas Les dejo mis redes sociales Para que vayan a seguirme Suscríbanse En caso Que no lo estén Que tengo mucho contenido Como este en el canal Y lo subo Con bastante regularidad Este tipo de cosas Si les interesa Adquirir Clases Particulares Virtuales Conmigo Sobre las redes sociales Que les dejé Van a poder Contactarme Así que bueno gente Muchas gracias por ver Y nos vemos la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!